Una fuerte explosión e incendio ocurrieron este jueves, 31 de enero, en la torre central de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. En el centro de la capital mexicana informaron medios de prensa locales. La radiodifusora Formato 21 señaló que el incidente se registró aproximadamente a las 16 horas, tiempo local, en el edificio B de Pemex, ubicado en la céntrica avenida Marina Nacional en la colonia Verónica Ansúrez. Versiones extraoficiales señalan que una persona murió y varias otras resultaron heridas, al parecer por una explosión e incendios registrados en el sistema de aire acondicionado. En su cuenta de Twitter, Pemex difundió que este edificio fue desalojado para evitar mayores daños. Al sitio acudieron decenas de elementos de la Policía Federal, así como paramédicos de los diferentes cuerpos de auxilio, como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y los Bomberos. En información actualizada de la cuenta de Twitter de Pemex, se reportan 14 muertos y más de 80 heridos, pero estas cifras siguen en revisión porque siguen las labores de rescate. Corresponsales de Chinjua reportan desde la Ciudad de México, México.